¿Puede agarrar dos papelitos, por favor? ¿Perdón? Ay, bueno Coco Chiqui Hola amiguinas, ¿cómo estás? El día de hoy Primero me presento Mucho gusto, mi nombre es Chiqui Y bienvenidos al canal de Coco Chiqui Ya tú sabes, dale like, suscríbete Dale like por adelantado Amiguinas, el día de hoy vamos a hacer este 24 horas En donde la persona que nos atiende Nuestro amigo trabajador, amiga trabajadora Va a pedir por nosotros Bueno, por mí, en este caso Aquí tengo un recipiente plástico Y en estos papelitos tengo escrito Todos los platillos del menú Si Chiqui se tomó el tiempo de escribir uno a uno Todo lo que tengas en el menú Yo lo voy a escribir Entonces lo que voy a hacer es decirle a la persona Que me vaya a atender Que por favor, pues usted puede agarrar dos papelitos Si es tan amable Esa va a ser mi comida La verdad es que estoy muy nerviosa Porque no sé si ellos quieren hacer este tipo de dinámica Yo creo que no Ya basta ellos con atender Y estar escuchando quejas de clientes, ¿cierto? Y bueno, ya sabes Seguirme en Instagram para más contenido En TikTok, ya tú sabes Primero vamos con la Chiqui del pasado En donde ya Chiqui desayunó Y solo vayamos a ver la aventura que tuvo Huele un poco feo ella Porque hizo ejercicio Y de una vez se fue para buscar desayuno Vamos ¿Qué pasó? ¡Migines! Solo faltan dos minutos para que se termine el desayuno Estoy un poco nerviosa Yo no sé cómo va a salir esto Dios mío Yo voy a ir directamente a donde ella Porque pues le tengo que dar la cajita ¡Oh, Dios mío! Tengo nervios No hay nadie ¡Ay! ¡Hola! Es que estoy haciendo un reto Usted puede escoger ¿Perdón? ¿Puede agarrar dos papelitos, por favor? Voy, dame un poquito Uno es Dos, por favor Ah, no, no me diga Sorpresa Me lo pide Y ahorita ya no hay desayuno Disculpame ¡Ay, no! En serio Sí, en serio No, ahorita no tenemos desayuno Usted pida a mí cualquier cosa ¡Ay, una! ¿Como qué? Lo que yo quiera Sí, lo que a usted le gusta Lo que usted comería ¡Qué triste! No hay desayuno 5.080 sería Sí Vine muy tarde Vine muy tarde ¿Pero? Vine muy tarde Sí Yo ya estaba muy llena Ya se acabó Ah, bueno Muchas gracias Buen día O sea, en realidad vine como Faltando dos minutos Me dijeron que me estacionara aquí En la línea blanca Y que ahorita me traen la comida Terminé de hacer ejercicio Y de una vez me vine así Sudada y todo Sin bañarme A venir a pedir desayuno Pero no hay desayuno ¿Cómo es eso, mijos? Gracias Gracias a usted Saludos Probecho Veamos qué hay por aquí Ok, la señora me pidió Un cuarto de libra Con queso Y qué más hay por aquí Dios mío Ya no hay nada más Y me pidió una Big Mac Dios mío En realidad yo Nunca en mi vida He pedido esto Sería mi primera vez probándolo Bueno, este El cuarto de libra Coméntame cuál es tu orden De McDonald's favorita ¿Se te antoja o no se te antoja? Bueno, aquí estoy viendo Que trae Uff, la, la Trae pepinillos Cebolla Y doble queso ¿Qué más trae por aquí? Uy, no, se me rompió el pan Ya no hay nada Porque está pegado el queso Mira cómo lo rompí Dios mío Un, dos, tres En lo particular Me encanta el queso con pan O sea, este queso derretido amarillo Uff, delicioso Y yo quiero comer un poco de cebolla Hay una señora Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Veo el punto de por qué la gente pide el cuarto de libra con queso Muy rico Esa diferencia del Big Mac Es que Big Mac trae al menos verduritas Trae lechuga Ya tú sabes Tiene tres panes Y doble carne Un, dos, tres Eso trae queso Un, dos, tres Tomé mi decisión Me quedo con el cuarto de libra con queso Está muy rico Y comentarte que esto me salió a 5,080 colones Cuestan igual 2,540 cada uno Para un total de Ya tú sabes cuántos dólares Cuántos colones Bueno, amiguinos Ahora sí Chequy se va a ir a bañar Porque apesta Volvamos con la Chequy del futuro Un, dos, tres Y amiguinos Ya se bañó Mira nomás Ahora sí amiguinos Vamos a ir a el Taco Bell Este es un Taco Bell nuevo Que una personita me recomendó Me dijo Chequy tienes que ir a este Taco Bell nuevo Vamos a ver Si de verdad sabe bien Porque bueno Hay ciertos Taco Belles Como que la comida está más fresca que otras Vamos a ver Ya llegamos ¿Cuál es su nombre? Espere Voy a preguntarle algo ¿Está bien? Claro Gracias Hola Jocelyn Hola Eva Una pregunta Es que no sé qué pedir Entonces usted me puede agarrar dos papelitos No me diga Es sorpresa Ok pero tendrías que ir a la vuelta Porque digamos Ah está bien ¿Puedes ordenar? Está bien Voy a darme la vuelta Gracias Ahora sí tengo que darle la vuelta de nuevo Entonces ahora qué hago Voy a preguntarle a Jocelyn Buenos días Soy mi compañero ¿Todo en la tienda? Yo si ningún momento me voy a buscar Jocelyn estoy aquí Ok Serían 3,740 Entonces si buscas avances Para cancelar Por la otra etanita Gracias En realidad no sé por qué me hizo dar la vuelta Si no hay ningún carro atrás mío Ya lo tenemos Ahora sí Vamos a un lugar seguro Chegui Vamos a ver qué fue lo que Que agarró la señora Lo que me eligió fue Un burrito Cinco capas Y una gordita Supreme De carne Sin carne ¿Qué es esto? Dios mío Me costó 3,240 Hacer la conversión Aquí en dólares Estoy segura que ese es el burrito De cinco capas No mentira Ese no es el burrito De cinco capas Ese parece una chalupa Pero ¿Qué es esto? ¿Cómo que chalupa? Una gordita Supreme Pero Pero no es frita La gordita Dios mío Esto es como un taco suave O sea Yo no entendí ¿Qué es esto? Yo amo la salsa Diablo La amo Frijoles cinco capas Five layers El burrito El burrito Suavecito Un burrito así suavecito Entonces ¿Será que lo puedes leer bien? Bueno Eso es lo que dice Vamos a probar Un, dos, tres Olala Mira esto Así es como se ve por dentro No sé qué pensar Hace mucho que no tomé Taco Bell ¿Vos sabes que yo amo Taco Bell? Me encanta Taco Bell Quiero que hagamos una colaboración Taco Bell ¿Para cuándo? Como que siento un sabor amargo Estoy seguro que es el queso Parece que tiene queso amarillo Y queso blanco mazarella Normal Esto siento que es una opción saludable ¿Cierto? Es algo que me volvería a pedir Este burrito de cinco capas Que igual Primera vez que voy a probar esto Un, dos, tres Mordí bura harina Mira el queso Tiene una capa de queso Ustedes me dirán Cheki, vos no sabes comer un burrito Tiene mucha harina Es como comer solo tortilla ¿Me entiendes? Y yo no quiero eso Yo quiero el relleno Sabe un poco picantito Carne molida Queso amarillo Natilla Me quedo con la gordita Está bastante buena Tienes que probarla Si no la has probado Y después de nuestro almuerzo De nuestro rico burrito De cinco capas Vamos a cenar Bueno Dentro de unas horas Cheki va a ir a hacer ejercicio Va a ir a jugar básquet Domingo de básquet Ya tú sabes Cómo es la cosa Estoy muy llena Yo no sé cómo va a jugar Por cierto Amiguin en una colección AymeClub.com Ya tú sabes Amiguin es de noche Aquí estoy con mi cuadernito Estoy sacando Los papelitos De todo el menú Yo voy a decirle a ella Que necesito Que ella me elija La comida Entonces que yo tengo Ay Dios Se cayó La luz Ayuda La luz Dios mío No puede ser Es que Michael Los hizo así Ve cómo los hice yo Y vea cómo los hizo usted Pues lo hiciste como origami Y yo lo hice así Dobladito Y bueno Miguin es Aquí estamos En el estado No Estamos en la fila De drive-thru De subway Y bueno Vamos a ver cómo nos va Porque aquí me están diciendo Como que ¿Cómo vas a hacer eso? Porque hay un micrófono ahí Y de una vez ahí se pide Entonces yo le voy a decir al señor Como Ay señor Puedo Yo te doy aquí Un guitarrito Y vos me puedes elegir Estoy muy nerviosa O si no Va a tocar como que Uno de ellos elija ¿Qué hago? Hay gente Sí Oh my god Elegílo vos Es la suerte Bueno vos elegís Agarras un Es que mira Adelante todavía hay muchos carros Hay dos Y lo que vamos a hacer Amiguin es Es que mi hermano va a elegir Poner la mano aquí Tienes que elegir Dos papelitos Ok Dos para no cocinar Camino por favor Ya voy a empezar a pedir Salud Grande Grande El de parmesano Por favor ¿Qué más? Espera y una Me puedo dar una pizza BMT Pizza Gracias Mira nomás Aquí tenemos nuestro Subway Te soy sincera Escuché Por cierto Le compré estas galletas Nuevas a mi hermano Que son galletas Con canela Y manzana Dios mío O sea Pidió un Subway De 30 centímetros Y yo dije Tanta comida ¿Qué vamos a hacer Con tanta comida Amigo? Sinceramente No me lo esperaba Una pizza Wow Mira que delicioso Una pizza BMT Wow Oh Dios mío Bueno amiguines Vamos a probar esta pizza Ya se enfrió la cosa Mira nomás Que delicia ¿Acaso no se te antoja? Vamos Un, dos, tres Si tienes mucha hambre Y quieres una pizza Rápida Pequeña Elegí esto No Me gusta Está bueno No está mal Y amiguines Aquí estoy viendo La pizza Me costó 3.500 colones Y el pollo rostizado 5.150 Porque fue agrandado Es así Pan, orégano, parmesano En realidad Está bien el pan El hombre Creo que le pidió Todos los vegetales ¿Verdad? Y de queso Un tipo de queso Bueno vamos a probar Un, dos, tres En serio Yo no lo veo pollo Es pan con vegetales Escogió la salsa Recomendada Mostaza miel Que me parece muy dulce Hombre Hombre Pero esto ¿Qué es? Un postre Si yo no siento el pollo Vamos otra vez Un, dos, tres Sinceramente Me quedo con la pizza El hombre está resfriado Lo muerde Y ahora me lo da de vuelta No te gustó la masa ¿Verdad? No sé si está un poco duro La verdad Es una masa preparada Muchas gracias por ver Este video hasta aquí Muchas gracias por tu apoyo Por todo Si quieres un saludito En mi próximo video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji Y mi última foto de Instagram Este emoji Este emoji Y bueno Quiero mandar el saludito A esas personas Que si comentaron el emoji Que les dije Bueno Creo que la semana pasada No hubo emoji Entonces no hay emojis Pero bueno Saluditos a esas personas De YouTube Y bueno Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo Vívelo Chao Mientras me comenta Pixita Oh Ь Ay Dios mío toca第 along